Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Esta cargada llegamos, te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesaba Y en la troca habían clavado, varios kilos de heroína Como la carrera cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo Al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos viola de caminos, sácate las escopetas Tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad, se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca dos hombres, se dan felicitaciones Dicen que por California, se vio la troca mentada Que agarró la quince norte, rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada Una suburban dorada, con los cristales ahumados Venía de Zacatecas, iban para el otro lado La manejaba Arturo Y Raúl, su primo hermano Venían cargados de droga, con destino acolorado Pero llegarían al paso, a levantar un encargo No sabían lo que el destino, les tenía preparado Se sentían bien amparados, en la suburb abandonada Traía el motor alterado, y estaba toda blindada Arturo dice orgulloso, ni el demonio nos alcanza Antes de entrar a Coahuila, había un retén federal Un judicial les pregunta, señores, de donde son De Zacatecas contestan, pero vamos a Torredor El judicial muy despacio, les dice por la ventana Alguien ya les puso el dedo, dice que traen hierba mala Móchense con una feria, y se van como si nada De cuanto me habla que paso, no traemos mucho dinero Todavía no colectamos, pero le ofrezco algo bueno También traigo de la blanca Le doy algo, y ahí nos vemos A mí me das efectivo, o ahora mismo los detengo Ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio Y con sus cuernos de chivo, desataron un infierno Cayeron seis judiciales, por las balas de la mafia Nelo seis, un ambicioso, pudo evitar la batalla Alguien me dijo que en Denver, vio la suburbán dorada Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo, me pelé en la madrugada Eran quince hombres del día, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una confusión por aquellas explosiones Las haces encendidas en llamas, parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores No creen que es la primer vez, que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Cuatro llantas de carrera, y las cabezas cortadas Un motor cuatro sesenta, de aquel Corvette que cruzaba Doscientos kilos de coca, que a San Francisco llevaba Pasaron por San Isidro, y en el descanso esperaban Una llamada con clave, para que así continuaran Y al pasar por San Clemente, la migra se les pegaba Nazario dice a Ramón, la derecha está cargada Un mano más el seguro, y por si acaso le fallas Te pasó el cuerno de chivo, y esa patrulla me callas Sonaron cuatro balazos, y la patrulla volaba Saliendose del freeway, volcada prendida en llamas Y del Corvette adelante, ninguna huella quedaba Lo buscan por California, pero no encontraron nada Y en Santa Mónica quedan, los pedazos de chafarra Y el motor cuatro sesenta, en otro carro roncaba De Nazario y de Ramón, no se volvió a saber nada Lo que sí les aseguró, que la carga fue entregada De seguro allá en Tijuana, gastan los cueros de ranas Y en Guada la cara, perla de Occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro, se bajó de un carro Quería que a su casa, fueran a tocarle Con un buen tequila, y un buen mariachi Quiero que se alegren, hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen, pa' que no se pierdan Estoy muy contento, de estar en mi patria Quiero que esta noche, se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan, un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron, estamos pelando a un difunto Diga quien los manda, o porque vinieron Si el alma tenemos, cubierta de luto En estos momentos, estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recién Pero se miraba, que estaba contento No podían creerlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados, por lo que pasaba De a uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Salió un conjunto norteño, con dos trailers bien cargados De Michoacán hasta Fárez, venían todo controlado Había órdenes superiores, de dejarles libre paso Pero un retén militar, fue quien detuvo un camión Parece que no sabían, las órdenes del patrón Pero les dijo la clave, el que toca el acordeón Me di cuenta, que los diezmos, el único que reclaman Pues todos se persinaron, y no les dijeron nada Creo que al señor de los cielos, los músicos le rezaban Cruzaron todo Durango, casi fue al amanecer Cuando unos hombres de negro, los pararon otra vez Y a puritas persinadas, cruzaron aquel rete El que se avienta la brava, pronto lo van a torcer Se convierte en competencia, y eso no se va a poder Si no entras al seminario, andas fuera de la ley No cabe duda mi amigo, que pesados son los grandes Son rapas del mismo árbol, y dicen que nada saben Mientras no corten el tronco, el árbol no ha de secarse Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una ruerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una porcita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en grego ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito, que pa' mí la culpe especho Esa güeyita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Cuindo por ellas y aunque sea la perdición Si los caminos hablaran Que cosas no contarían De ochenta y cinco pa' arriba Lo recorro noche y día Para entregar a mis clientes A tiempo la mercancía Por caminos mexicanos Tengo mucho trabajando De Jalisco a Michoacán De Sinaloa hasta Durango De Guerrero a Tamaulipas Donde me están esperando El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas Y el noventa de Chicago El quince rumbo a Las Vegas Ya lo tengo bien andado Los carros que yo utilizo Los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo Es un motor alterado Me gusta que me respondan Cuando me siento atrapado La velocidad me encanta Nunca le he tenido miedo Por caminos mexicanos Y también del extranjero Muevo todos mis negocios Son mis fieles compañeros El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas Y el noventa de Chicago El quince rumbo a Las Vegas Ya lo tengo bien andado Lo sacaron de Sonora Directo para Jalisco Y dijo Eduardo Domínguez Voy a robar ojos vistos Mientras que en Guadalajara También pensaban lo mismo Era un caballo canelo Tirando a flor de durazno Robó por todo Sonora Siempre jugando tapado Su padre vino de Arabia Su madre del otro lado 500 mil de los grandes Se jugaron en sus patas Ese diente patitlán También dólares rolaban Decían que estaba perdido Al que al piezo le apostara Los grandes apostadores Al verlos se deslumbraron Pues al prieto de Jalisco Sus paisas se le voltearon Parecía que tenía sueño Todavía andaba enseñado Cuando se abrieron las puertas Los caballos se vinieron Como a las doscientas varas Al sonorense lo vieron Que lo alcanzaba una sombra Y le ganaba terreno Adiós prieto de Jalisco Te quedas con mi dinero Pedile a los rubalcaban Que la revancha la quiero Que te lleven pa' Sonora El hermosillo te espero A mí me llaman El gato negro Todas las leyes Me buscan guiar Me buscan guiar Soy peligroso Según lo dicen Un desalmado Y un criminal Desde muy chico Me eché a los vicios Todo lo malo Conozco yo Conozco yo Conozco todos Los traficantes Y criminales De la región Desde la sierra Allá en Chihuahua Con carga blanca Y a caballero Y entre las barbas De los sheriffes Cruzaba aduanas De migración Cargas enteras Cargas enteras De hierbabuena Lleve a Chicago Y a Nueva York Y varias veces Por mala suerte Cae en las celdas De la prisión Música Allá en Laredo En una emboscada Con los sheriffes Me la rifé Música Me fui por Ales Tirando al norte Ni de la muerte Yo me acordé Música Por San Antonio Pasé de noche Llegando a Houston No sé por qué Música Los patrulleros Tenían aviso Y del corral Me les escapé Música Terrible cárcel De Kansas City Famosa cárcel De San Quintín Música De San Antonio Su cárcel Su cárcel nueva Del quinto piso Me les salí Música El gato negro No se despide Desaparece De la región Música Cuando me miren Todo de negro Todo de negro Y ojos borrados Ese soy yo Música Decían que carga Del diablo Mentiras No traía nada Música Lo que traía En su cintura Era una Pistola escuadra Música Robaba y mataba Gente Porque así Se divertía Música Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos Valía Música Y Juan Martera Guerrido Y temido Del gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera Veneno Música Su madrecita Lloraba 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 Y se los decía Música Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Quince mil Pesos Daría Música Ya no llores Madrecita Ya no les Ofrezcas Nada Música Que llegando A aquel cerrito Yo me río De la cordada Música Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Música Música Me van a Quitar La vida Sea por el Amor De Dios Música Música Ya con esta me Me despido Pero les Dejo una Carta Música Para que Sigan cantando El corrido De Juan De Juan Marta Música Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Los seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Música Nomás a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No seguía una camioneta Aperto sonriendo dijo Música Pa que son las metralletas Música Y a cerquita del salado Rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera Que fuera cuento Música Pero señor Ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Música La vida le arrebataron Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Puente que da tierra blanca Tú que lo viste pasar Recordales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacán Música Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los panteros Y así se han ido acabando A todos los pistoleros Música Cayeron Dimas de León Y Genaro Garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Música Música Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río Grande Lo mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Música Música Le tiraron ese fierro Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Peviño Allá en el once sesenta Música Los pistoleros de fama Los pistoleros de fama Un ofensa no lo olvidan Si se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto o no son mentiras Música Así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron Porque eran hombres No porque fueran bandidos Salieron de madrugada Si oí el cantar de los gallos Iban a ser dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitaio Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se acercaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Música Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejas rencillas surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando les acosa el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Un viejito solitario Al estado de guerrero Para vengar a sus hijos Fue a contratar pistoleros Allí se encontró un compadre Que era el padrino de Pedro Música Compadre supe del caso Que sucedió en el pitallo Que mataron a mi aijado A José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros Pa' lo que quiera mandar Música Mis hijos eran valientes También a varios mataron Si me ayudas a vengarlos Te doy diez mil centenarios Yo pa' que quiera el dinero Si ya no puedo abrazar Si ya no puedo abrazar Compró diez cuernos Compró diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores Todos los trajo escondidos Música Se fueron para el pitallo Buscando a los criminales Les pusieron la emboscada Detrás de unos matorrales Allí mataron a doce Solo no pudo escaparse Música Un viejito solitario Ya se ha cobrado sus cuentas Hoy solo espera la muerte Porque esa siempre es pareja Ahora vive del recuerdo En el estado de Texas Música El mil novecientos once Les voy a explicar muy bien Música Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Música El jueves veinte de abril Como a las tres de la tarde Música Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Música Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Música Música Nomás nos chillen compadre Música El dos monico de luna Fue el que la mecha prendió Música Música Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Música Música Gavindo Pérez decía Música 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 Yo también muero en la raya, no soy crea de correlones. Isidro Pérez le dijo, déjala ya por la paz. Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más. Música Camino Pérez decía, nos pegaron a la mala. Si hubieran hablo al derecho, otro gallo les cantará. Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. Música Mariano para el oriente, como pintando una cruz. Música Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida. Música Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada. Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Música 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 Su destino era Acapulco, porque así lo habían planeado, disfrutar luna de miel. Música Y el regreso a aprovecharlo, con diez kilos de la fina, que en la gris fueron clavados. Música Música Te regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés, presiento que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer. Saca pues tu metralleta, y hazlos desaparecer. Música Música En Sonora lo rodearon, diez carros de federales, le dice la Inés a Pedro, no permitan nos agarren, vuela por encima de ellos. Música Música Por bocinas les gritaban, y arribados a violetas, los tenemos bien rodeados, vale más que se detengan. Música De pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja. Música En la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, yo no se pa donde iría, en verdad yo no se nada. Música 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 Se oyeron, se oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta, en la ribera del Concho, cantaba un M60, cacareaba un R15, y distintas metralletas. Música 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 El rojo no estaba manjo, en el río se echó un clavado, lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados, dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Música Música Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento, se escondieron en Camargo, junto con su cargamento, y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Música Música Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos, primero encuban el huevo, y después esconden el nido. Música En un ranchito en la sierra, allá vivía Manuel Juárez, Música Música Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, labrando muy bien sus tierras, poco salía a las ciudades. Música Bonita estaba su chata, estaban recién casados, Música Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados, Música La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo, Música Cerca de Semana Santa, te mandaba el diablo suelto, Música Manuel encilla una yegua, también su potro más fino, Música La feria del destino, Música Un tipo grita en la calle, ay que de chulas caderas, No se refiere a la yegua, y esas sí son fregaderas, Música Manuel le dio vuelta al potro, en otro saco pistola, Música Juárez herido de un brazo, en otro muerto hecho bola, en las patas del caballo, Que el Manuel Juárez adora, Música Testigos hubo en el caso, aunque a Manuel apresaron, Música Después de averiguaciones, en libertad lo dejaron, Mientras que calladamente, al hablador sepultaron, Música En un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez, Música Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, Cuidando cuacos y tierras, ya no van a las ciudades, Música Música Y aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa, Música Música Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie, Música Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade, Que el luto llévenlo dentro, venido con buena sangre, Música Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando, Música Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando, Canten, no lloren muchachos, que yo la he de estar gozando, Música Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada, Música De aquella cruz olvidada, ponen la tierra y no olviden, Que el que muere ya no es nada, Música Adios sinceros amigos, bendiciones de mi madre, Música Adios tan lindas mujeres, adios hermosos lugares, Adios y brinden señores, ya terminaron mis males, Música Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada, Música Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada, Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada, Música Audiojungle 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 Música Música Audiojungle Audiojungle Música Música Audiojungle 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 Audiojungle